Lele Pons pasó muchos años sin amarse a ella misma. Enfrentó en el pasado crueles burlas que muchas mujeres también han vivido. Y ahora muestra su transformación física para dar un mensaje al mundo. Lele Pons logró convertir su vida en minicomedias que conquistaron a internet. Pero su vida no siempre estuvo llena de risas y diversión. Ella vivió en carne propia lo que es la presión social e intentar encajar en los estándares de belleza. Lele no se sentía bonita cuando estudiaba y enfrentó muchas burlas sobre su físico. También en Facebook me escribían cosas feas. Me hicieron como una canción de cuánto fea era. O sea, esas son las cosas que te hacen sentir tan mal y piensas que nada va a mejorar. Aunque había veces que se encerraba en su habitación a llorar por todo lo que le decían, se dio cuenta de que tal vez no era la más guapa, pero tenía un encanto que nadie más había notado. La magia de su comedia y sus ocurrencias la llevaron a ser muy famosa en redes sociales. Por un tiempo se dejó llevar por las apariencias, hasta que se dio cuenta de que detrás de la pantalla también hay mucha gente que ha pasado por lo mismo y que al igual que ella, han dudado sobre su belleza física. Poco a poco ha mostrado una faceta más auténtica, humana, en la que se atrevió a subir una fotografía de su cuerpo real. Yo posteo todos los días para ellos. Cualquieres necesitan una voz y muchas veces ellos no tienen una voz para ellos hablar de cómo se sienten, entonces me hablan a mí, me mandan mensajes a mí. Lele había tenido un enfoque abierto y honesto de su cuerpo y su apariencia. Ella ha puesto en la mesa aquellos defectos de los que nadie habla y que aparentemente en redes sociales nadie tiene. Constantemente comparte imágenes de sí misma antes y después de su rinoplastía. Un proceso que nunca ocultó y que decidió realizar porque la hacía sentir más feliz y segura. Y no solo eso, recientemente dejó claro que como cualquier mujer, ella también tiene celulitis. La lucha por encontrar un balance en su vida le ha costado mucho. Pero tras esa terrible época de falta de amor propio, Lele ahora brilla en todo el mundo gracias a su valor y carisma. También vive una gran historia de amor junto a Huayna, quien nunca duda en compartir sus mejores y más románticos momentos. Gracias al amor de su familia y sus fans, Lele no se rinde. Con sus más de 50 millones de seguidores en Instagram, ha logrado transformar la vida de muchas personas gracias a su historia. ¿Qué te parece lo que vivió Lele Pons? ¿Y tú, te atreverías a subir una fotografía sin filtros? ¡Suscríbete al canal!